Música No me digas que seas mentira No soy de mí con tu vida Y sigo notando que me diga No me digas que me quieres Yo no me importa lo que sientes Aquel amor que me ha besado Ya lo que pasó después No me entiendes Yo no me digas que me quieres Yo no me importa lo que sientes Aquel amor que me ha besado Ya lo que pasó después Yo no me digas que me quieres Yo no me digas que me quieres Vamos arriba, vamos Yo no me digas que me quieres Yo no me digas que me quieres Yo no me digas que me quieres Yo no me digas que te paga Y yo no me digas que me sos